Al mismo tiempo que México arrasa el cuadro de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, otra delegación mexicana pone la bandera nacional en alto en una justa deportiva internacional. Niños mexicanos ganan campeonato internacional de cálculo mental en Rusia se trata del 8º Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, el cual se lleva a cabo esta semana en Truro, Nueva Escocia. Es en esta sede canadiense donde los mejores exponentes mexicanos del deporte adaptado han conquistado más de 17 medallas en los últimos días. Según reporta Milenio, la atleta con mayores logros ha sido Dunia Camacho, con cuatro preseas doradas y una de plata en la categoría femenil de nado libre. En el evento también ha destacado Paola Veloz, una de hora y una de plata, Mariana Escamilla, dos de plata, y Daniela de Loera, una de bronce. El equipo femenil además se adjudicó una medalla de plata en los relevos 4 por 50 metros libres. En la división varonil, los nadadores mexicanos no se han quedado atrás. Destacan los esfuerzos de Jesús García, dos medallas de bronce, Jonathan Trejo, dos de bronce, y José Enrique Melo, una de bronce. Esta es la lista completa de medallas conquistadas. Dunia Camacho Oro en 400 metros libre Oro en 800 metros libres Femenil Plata en 50 metros libre Femenil Oro en 100 metros libre Femenil Oro en 200 metros libre Femenil Paola Veloz Oro en 50 metros libres Femenil Plata en 100 metros libres Femenil Mariana Escamilla, Plata en 50 metros Dorso Plata en 200 metros Dorso Femenil y Jesús García. Oro en 50 metros Mariposa Barónil Bronce en 100 metros Mariposa Barónil Yonaz Antrejo, Bronce en 800 metros Libres Bronce en 200 metros Libres Daniela de Loera, Bronce en 200 metros Mariposa José Enrique Melo, Bronce en 100 metros Dorso Barónil Relevo 4 por 50 metros Femenil Libre.